Este tipo de situaciones, esto ocurrió en la mañana, Gustavo, en la tarde, también se presentaron disturbios y zafarranchos, pero entre los diputados y los oficiales de la Fuerza Pública. Vamos a ver estas imágenes para que se hagan una idea nuevamente de este zafarrancho que se creó en horas de la tarde, nuevamente los manifestantes se enfrentaron a la Fuerza Pública y de un momento a otro aparecieron varios diputados del Partido de Acción Ciudadana. Así es, siendo llamados precisamente por estas fuerzas activistas que procuran un bienestar para la Caja del Seguro Social, hay que aclarar que la Fuerza Pública en ese momento, en horas de la tarde, cuando ya había bajado la atención en la Avenida Segunda, lo que procuraban era un libre tránsito sobre la Avenida Segunda, se empezaron a dar más conflictos y en esto apareció y llegó para apoyar a los manifestantes. Ahí vemos una de las diputadas que se subió en la patrulla, como ustedes ven, Gustavo y amigos televidentes, fue parte del show del espectáculo que montaron los padres de la patria, que también querían participar. Además, Claudio Monge también fue agredido, según las imágenes también que tenemos, ahí está en el preciso momento donde Carmen Muñoz precisamente manifiesta su malestar ante la eventual agresión que sufrió en Avenida Segunda, al igual que Claudio Monge que prácticamente rodó por los suelos en este sector. Ahí se ve, esas son las imágenes en las que el diputado, el padre de la patria, cae al suelo, supuestamente agredido por uno de los oficiales de la Fuerza Pública. Obviamente van a tener que revisarse los videos para dictaminar si realmente fue una agresión o si el diputado cayó en medio de este zafarrancho. Escuchemos las declaraciones de estos diputados. Entonces, cuando el pueblo me monta, porque yo les dije, súbanme, porque no me podía subir, cuando yo subo, el jefe de los policías, el señor Rivera, me jala abruptamente, me tira al suelo, me golpean, porque ellos están golpeando a los que están a su alrededor y yo soy golpeada y eso a mí me impacta. O sea, el dolor físico no es nada, es el dolor moral que en este momento los costarricenses están sintiendo. Porque si hay una diputada que ha buscado el diálogo y los costarricenses lo saben, he sido yo. Y si yo he querido que se haga el diálogo y hemos hecho paro, lo hemos hecho en paz y doña Laura lo sabe. Y doña Laura, yo quiero hablarle a usted directamente. Doña Laura, en este momento usted debe de llamar a las autoridades y parar lo que está pasando aquí. Este equipo de antimotines no debe estar aquí. Este equipo de antimotines debe estar con personas, con delincuentes, con narcotraficantes, pero no con ciudadanos, que lo que vinimos fue a darle un abrazo a la caja. Yo le digo a doña Laura, si esto es lo que usted quiere, doña Laura, esto es lo que va a tener. Un pueblo indignado en las calles y usted hoy no hizo nada porque estuvimos llamando al ministro y se escondió. Y este señor Raúl Rivera, el director de la Fuerza Pública que estaba aquí en ejercicio, es un cobarde, es un pendejo. Porque negoció con nosotros y no tiene palabra, no la honró, nos traicionó en menos de 10 metros y no cumplió lo que había negociado con nosotros. Y no solo eso, nos agredió, nos arrastró por el suelo. Y este carnet que nosotros tenemos, que es una identificación de diputados, donde le piden a las autoridades de la República que nos escuchen y que nos protejan, él se lo pasó por el trasero hoy. Los antimotines, sino que están preparándose para atacar con más fuerza, incluso con gases lacrimógenos. Tenemos que estar preparados, ya han liberado a la mayoría de las personas detenidas, pero hay tres compañeros que se llevaron en el último ataque. Vamos a ir a denunciar a estos delincuentes, porque los delincuentes son los que están... Cambiamos de información.